¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos Sagitarios, Elementos de Fuego? Bueno, Sagitarios, bueno, yo tengo Sagitarios a mi alrededor, claro que los tengo. Ahora también fue su cumpleaños, ¿no? En diciembre fue su cumpleaños. Así que, bueno, son lecturas espejitos. Puede ser que tu ascendente haga que también sientas eso, ¿no? Que la lectura va para ti, el mensaje, no hay ninguna casualidad, todo tiene que ser por algo. Y también porque tu personita de interés pueda ser del signo Sagitario. Tengo que decirte, Sagitario, yo no entiendo de astrología, pero me gusta también hacer mis trabajillos, porque este mundo me encanta, me apasiona, todo lo que pueda aportaros, bienvenido sea. Entramos en el 2022, ya te voy a felicitar el año nuevo, y una carta que se ha caído la voy a respetar. ¿Y qué ocurre con el 2022? Que es el triple dos. Entonces, es el número seis. Si tú divides el seis, nos encontramos con el tres. Y el tres es el poder de la manifestación. Va a ser un año muy bueno para ti, Sagitario, concretamente para ti. En todas las áreas, ¿vale? En todas las áreas, espero no equivocarme, pero este año promete para los Sagitarios. Hoy va a empezar, y va a empezar a darte un mensaje de un arcángel que nos va a acompañar a lo largo de la lectura. Y se ha caído esta carta, la voy a respetar, el ser amado. El ser amado. Uy, yo es que cuando veo esta carta, realmente lo que me viene rápidamente a la cabeza es como si hubiese aquí un mensaje de un ser tuyo, ¿no? De ese alguien que tienes ahí, ¿verdad? Que no lo tienes como te gustaría. Pero bueno, está como en ese ángel, ¿no? Cuidándote como un guía. El arcángel Samuel. Yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela espiritual. Guau, qué bonito. Con tu alma gemela. Vamos a ver qué nos puede estar adelantando. Mira qué cara. Mira qué cara tiene el ángel, ¿no? Me llama mucho la atención. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a barajar cartas. Venga, para tu lectura, porque tengo aquí tres barajas de tarot. Para tu lectura voy a coger esta otra baraja. Venga, vamos a barajar esta carta. Pues sí, Sagitario. Sí, hombre, a ver, 365 días que es que tiene el año. Algo te tiene que pasar. Algún reto tendrás que superar. Alguna dificultad te vas a encontrar. Pero por lo general, por lo general, que tú puedas decir. Qué año más bueno. Qué año más bueno, ¿verdad? Claro que sí. Venga, vamos a empezar a barajar. Pedimos luz y claridad a nuestros queridos Sagitarios. Para nuestros queridos Sagitarios. A veces siento que tengo la boca de trapo. Pero eso es porque yo como que ya me estoy adelantando a que la lectura va a oprometer. Ya como que estoy yo recibiendo muchísima información. Aquí hay unas cartas que se han caído. Respeto las cartas. En la base del mazo tenemos la carta de la estrellita. La carta de un acuario. No tiene por qué ser necesariamente acuario. O tal vez te suene este horóscopo. La carta de la estrella. La realización de los sueños. Estar conectado con las tecnologías. Las nuevas oportunidades. La manifestación, precisamente. O ver realidad. Ese camino. Es como cuando uno, por ejemplo, emprende algo. Y claro, lo que se encuentra son dificultades. Es que si tú emprendes algo. Un sueño. Lo que sea. Y te lo dan así. Venga, fácil. La has rodado. Venga, ahí lo tienes. Eso va a terminar mal. Si más vale que al principio sea difícil. Para que el final sea bien. Feliz. Sencillo. Porque si fuese de lo contrario. De verdad no sé. Yo creo que no. Vamos a empezar a ver estas cartas que se han caído. La carta del loco. Un comienzo. Sagitario. Nuevas oportunidades. Y algo que puede ser para ti también muy llamativo. Porque los sagitarios suelen ser muy aventureros. Dicen que el sagitario sagitario le gusta mucho, por ejemplo, viajar. El descubrir. No se conforma. No se queda simplemente en la zona de confort. Es como que es un poquito esto. La carta del loco. El aventurero. Pero curiosamente. Esta carta. La dirección que coge es. Que le va a dar la espalda. A lo que viene entrando. Entonces vamos a ver qué nos quiere decir. Tenemos la carta de la reina de copas. La carta de la reina de oros. Son dos cartas juntas que están hablando de una misma energía. Están hablando, por ejemplo, de una responsabilidad. Sagitario. Están hablando de que tú llevas ya o estás cansada o estás cansado del peso. No solamente el que se te ha, el que tú mismamente hayas podido, bueno, pues haya podido escoger. Porque cada quien en verdad tiene sus responsabilidades. Sino que es como que sientes que te han impuesto más peso o más responsabilidad de la que verdaderamente tú estás como que acostumbrado. Y fíjate que otra carta. La carta del rey de espada. O sea, estamos hablando ya de tres. Tres figuras que hablan de una misma energía. Estás saturado, Sagitario. Estás sobrecargado. Tienes la necesidad, porque el loco le viene dando la espalda. Tienes la necesidad de salir y no mirar ni para atrás. Y mira que con esto no quiero decir que tú seas irresponsable, inmaduro o egoísta. No. Eso tal vez te lo han dicho tu mente. Tú propiamente. O lo has podido oír de la gente que te rodea. Pero claro, la gente que te rodea es muy sabia. Sabe mucho. Porque yo te voy a decir algo que tú ya sabes. Y es que muchos de ellos están acostumbrados a vivir o a chupar de ti. Y pudieran llamarse parásitos. Tú creo que me puedes llegar a entender. Porque cuando yo veo la carta del loco marcándote a ti. Dándole la espalda a las cartas que le vienen. Es porque el loco va a coger y va a hacer un cambio de vida. El loco va a coger y va a decir. Mira señores, ahora mismo voy a vivir por y para mí. Y ahora lo que importa, porque ya está bien, ¿no? Ya está bien que siempre sean los demás, ¿no? Ahora me importo yo y me voy a cuidar yo. Y haces muy, pero que muy bien, la carta del carro. La carta del carro. Vamos a ver, vamos a ver qué nos quiere decir. Vamos a ver qué nos quiere decir. No sé si muchos de ustedes pueden estar lidiando con un géminis, acuario, libra o con cáncer. No lo sé. Pero estáis saturados. Es que dicen las cartas, es que el Sagitario está saturado. Está saturado, está agobiado. Siente que no... Es como si tú hubieses llegado, digamos, a esa idea de que parece ser que donde estás o lo que estás haciendo te limita mucho. Ya te ha llegado a cansarte demasiado. No te deja expandirte. Y sientes que tienes que expandirte como ser humano, como ser espiritual, ¿no? Como cuando uno dice... Por eso que te habéis la carta de la estrella, ¿no? ¿Verdad? Lo que te he dicho también, ¿no? Hacer realidad algo, hacerte valer de las tecnologías, descubrir algo, estudiar algo, no sé, algo, algo nuevo. La carta de la de espada con una decisión tomada. Y estas dos cartas realmente, tanto el carro como la carta de la de espada, ejecuta lo que tú llevas pensando hace tiempo. Mira, es típico, y esto también lo habré escuchado, yo también lo he comentado en algún signo... Bueno, en alguna lectura que tiene que ver con tu signo, ¿no? Los Sagitarios son muy pacientes, los Sagitarios son muy tolerantes y son bastante permisivos. Pero cuando el Sagitario se calienta ya, digamos que explota, aléjate del Sagitario. Porque el Sagitario es un volcán en erupción. Aunque después se arrepienta. Pero el Sagitario cuando explota, explota. Claro, es que todos tenemos nuestra vena. Todos tenemos nuestra vena. Yo, hombre, por supuesto, del carácter lo tenemos todos. La carta de un Cuatro de Oro está buscando como el balance. Está buscando como un equilibrio entre ti, entre tu vida, tu todo, todo, todo. Un balance, un Cuatro de Espada. Es que lo has tenido que pasar mal. Y además, te veo guardando muchas cosas en tu interior. Veo, por ejemplo, como si tú hubieses pensado eso que has necesitado, ¿no? Has necesitado de las personas y no han estado ahí. No han estado ahí, no te han sabido comprender o han sido muy egoístas. La carta de la Reina de Espada. La carta del Seis de Oro. Es que han abusado mucho de ti. Han abusado mucho de ti. Y si no, mira, si nos estamos refiriendo al tema económico, Sagitario, yo no sé por qué tengo la sensación de que tú sientes que incluso puedes estar desempeñando un trabajo, puedes estar, digamos, trabajando en aquello que no te gusta, aquello que lo que tú sabes que tú no has nacido para eso. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo haces? Pues porque piensas o te han hecho ver que, bueno, que tenías que hacerlo, ¿no? Porque, claro, ¿cómo vas a perder un trabajo? ¿Cómo vas a pagar la ecoteca o el alquiler o el coche o vete tú a saber qué? Entonces, es como si estuvieses ya cansado de todo eso. El Caballerito de Oro nunca es tarde si la dicha es buena. La carta de las de copa. Y dudas, dudas mucho si has encontrado el amor. Dudas si tú, por ejemplo, la decisión que tomaste en su momento, alguno de ustedes, tener en cuenta que las lecturas no se aplican para todos por igual. Vamos siempre a coger la parte que sintamos que resuena con uno, ¿no? Yo creo que tú incluso dudas y dices, tal vez esa relación, esa responsabilidad que yo me he en una relación, claro, en una conexión, tal vez yo estoy realmente enamorado o he estado realmente enamorado. ¿Está pasando algo? En la carta de la estrella, en la base del mazo, también pudiera darse la posibilidad de que te estás ilusionando nuevamente, Sagi. De que puede haber alguien que te está enseñando, mostrando otros colores de la vida. Y tú puedas estar teniendo esa tentación, ¿no? Esa sensación de, voy a coger, mira el loco, la carta del loco. Además, tener en cuenta esto es muy importante. A mí me gusta explicar las cartas. Me gusta explicar las cartas. Un loco, que es, digamos, la carta cero, o la carta final, puede ser, porque incluso muchas palabras de tarón no saben dónde posicionarla. Pero bueno, en la carta del loco es, es como, digamos, la necesidad de abrir nuevas puertas a la vida, ¿no? El descubrimiento. Con cierta inocencia. Con cierto estado de locura de decir, no hay ataduras. No me voy a pegar a nada. No voy, no voy a consentir que nadie se pegue a mí, ¿vale? Porque yo soy libre, ¿no? Entonces, esta carta, si entra en la tirada, pero es que esta carta sale de las cartas. O sea, esta sale de la tirada. Le da la espalda a las siguientes cartas, ¿eh? Entonces, Sagitario, tú estás hasta el mismo moño. Estás ya hasta ahí. La carta del 3 de oro. Bueno, vienen entrando posibilidades de comprar, sí. Posibilidades de comprar o posibilidades en este año, ¿eh? Ya en el que estamos, porque esta lectura es para primer ya, para, ¿no? La primera quincena de enero, supuestamente. Vienen entrando posibilidades de hacer cosas que no habías hecho hasta ahora, no habías podido hacer por el tema económico, ¿no? Porque como que siempre, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Esto puede ser un ejemplo un poco tonto. Puede ser, por ejemplo, comprar un coche, comprar una casa, hacer un viaje. O hacer un pequeño arreglo estético. Fíjate, me dicen el pequeño arreglo estético, como cirugía. Es curioso. ¿Y qué pasa? Que tú como que has dicho, bueno, venga, a ver si junto dinero. A ver si llega el momento. A ver si, y es como que en este año lo vas a poder hacer realidad, ¿vale? Lo vas a poder hacer realidad. Sí. La carta del juicio, una confirmación. Y veo como que, oh, yo no sé si es que tú estás teniendo una iluminación, Sagitario. Es como si estuviera, por ejemplo, en un proceso. Mira, en un proceso de noche oscura del alma. En un proceso que has debido de pasar como una depresión. O quizás una enfermedad. Algo has pasado tú, que tiene que ver también con estado físico o mental, ¿vale? Por ahí viene la cosa. Es como si tuvieses reencontrado con la luz. Es como si te hubieses reconectado. Sí. Una cosa así, ¿no? Como que has tenido la carta del ocho de oro. Vas a tener, es que vas a tener posibilidades de poder hacer realidad cosas que tú no lo has hecho. Porque siempre has estado por los demás. O trabajando para los demás. O como con muchas obligaciones, muchas cargas. La carta del rey de oro. Desde luego la economía te va a venir muy bien. Va a venir, viene entrando un salto en la economía. La carta del ocho de basto. Esta carta posiblemente me voy a permitir que te dé el pequeño consejo. De que aunque te venga entrando unas entradas económicas, ¿no? O te venga entrando, por ejemplo, más dinero. Que tú sientas que puede ser que ganes el mismo dinero. Pero, sin embargo, ¿qué es lo más curioso? Es que tú puedes tener tus pagos. Disculpadme la garganta. Estoy aquí de vuelta contigo. Tengo los ojos llorosos porque me ha dado como... Bueno. Puedes sentir eso. Que tú tienes tus mismos pagos. Pero el dinero te aguanta más. O puedes ahorrar más dinero. Eso también es curioso, ¿verdad? Entonces, esta carta es un poco como que te dicen... No gastes por gastar. No obstante, sé previsor. ¿Vale? Sé previsor porque aunque tú veas que aparece una luz en el horizonte... Y como que... Ay, porque va a ser un buen año para ti, Saitaro. Recuerda esto, ¿no? Y tú veas... Pero no te relajes. No, no te relajes. A ver, tampoco te digo que sigas trabajando por y para los demás. Tampoco vamos a ser el tonto del cortigo. Pero, por lo menos que tú digas... Bueno, pero no me voy tampoco a poner... Aquí a gastar a diestro y siniestro. Porque también hay que guardar, ¿no? Hay que ser también prudente, ¿no? Esa carta de como que todavía hay que esforzarse. Todavía hay que trabajar un poquito. Es el 8 de basto, precisamente. Y la carta de la justicia. Con arreglos de papeles. Mira, Sagitario. Ponle cualquier día de la semana. O, por ejemplo, cada vez que te vengan ganas. Si tú eres de los que colocas velas en tu casa, ¿vale? O, bueno, simplemente lo haces. Pon mucho velas de color morado. Que es el color de la transmutación. En este año que estamos entrando, la vela de color morada nos va a ayudar muchísimo en nuestros hogares. Recuerda eso, Sagitario. Y hazte acopio de eso, por favor. Ya te digo yo que sí. Que todo lo que viene entrando en las cartas. Mira, la carta de la fuerza, ¿eh? Manejo de la situación. Manejo de la situación. Sentir un poco, digamos, que por fin se nos hace justicia. Te veo algún arreglo. Es que yo no sé si para muchos de ustedes viene entrando, como lo he comentado antes, como pequeños arreglos que tienen que ver con cirugía. Retoques. Pero también entra algo en la cara. La carta de la fuerza me lo hace ver así. Como que venga entrando algo en la cara. O que tengáis que arreglar algo en la cara. Algo en la cara, ¿vale? Bueno, déjame comentario porque siempre lo voy a agradecer. Con arreglo de papeles, claro. La justicia también son arreglo de papeles. Conflictos, por ejemplo, solución de juicio. Cosas así, ¿no? Dinero inesperado que a lo mejor se os debía. Y os puede venir dinero y cositas por el estilo. Mi querido Sagitario, espero que te haya podido ayudar la lectura. Te voy a recordar que tengo abajo mi TikTok e Instagram. Me despido de ti. Te mando, como siempre, un besito muy grande. Espero verte en un siguiente vídeo. Hasta entonces. Chao. 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 Chao.